Así que en este video tutorial Sillow, voy a estar mostrando a ustedes cómo buscar casas aquí en Sillow. Lo primero que tenéis que hacer es abrir la aplicación de Sillow. Una vez hecho esto, quiero que vayas a la parte superior derecha y pulses sobre el icono de filtros justo al lado de la barra de búsqueda en la parte superior derecha. Ahí está el icono de filtros, como las tres líneas verticales. Simplemente sigue adelante y pulsa sobre eso. Luego, una vez que estés en la pestaña de filtros, lo que quiero que hagas ahora es desplazarte hacia abajo hasta la parte inferior donde dice Tipo de casa. Y lo que puedes hacer es desmarcar las casas, mantener las casas marcadas. Usted puede desmarcar apartamentos, condominios, lotes, multifamiliares y fabricados. Una vez que se hace y casas es el único que está seleccionado, solo tiene que ir a la parte inferior, pulse en la búsqueda de resultados. Y cuando busquéis resultados de casas aquí en Sillow, solo os aparecerán casas adosadas. Así que bastante sencillo, pero así es como ustedes pueden buscar casas aquí en Sillow. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda. Gracias. Gracias.